Lo que sucedió este martes en Pavones de Pérez Celedón, cuando dos miembros del Cuerpo de Bomberos fueron asaltados, no es nuevo para esta institución. Durante los últimos tiempos fueron víctimas de robos de equipo que va desde cosas pequeñas hasta equipo de alta tecnología que solo manos expertas pueden utilizar. Cualquier tipo de emergencia que hemos atendido, nos han robado las hachas, se han robado equipo de respiración autónoma, que la gente piensa seguro que es equipo de buceo o algo así, entonces les interesa. En motosierras nos han sustraído dos de los camiones, extintores y se robaron hasta un equipo de respiración, de resucitación cardiopormonar. La gente no tiene ni idea, ven las cajas, las agarran y se las llevan, al final muy probablemente los desechen porque a nadie le interesa comprar este tipo de equipo que es exclusivamente para uso de bomberos. En la mayoría de ocasiones el equipo nunca es recuperado y se convierten en pérdidas para la institución. No, lamentablemente, por ejemplo las motosierras que más común se ha visitado y se ha buscado ahí en algunas casas de empeño que es donde suelen aparecer este tipo de artículos y no, no, no hay duda. Para la jefatura de la estación de Pérez Celedón en muchos casos son personas que consumen drogas las que buscan el descuido para usurpar estas piezas pensando que se pueden vender y lograr alguna ganancia. Este, por lo general no es así, por lo general somos víctimas de gente que anda en drogas y entonces me imagino que la necesidad de esta lo lleva a este tipo de actos para buscar financiarse sus productos. Y es que en el cuerpo de bomberos no utilizan armas para entrar a ningún lugar conflictivo y todavía no se hacen acompañar de vesguardo como pasa en algunas zonas de la ciudad capital. Ah, no, este, no, no usamos ningún tipo de arma, ya en último caso, este, para ingresar y si somos bajo amenaza es con, custodiados por el departamento de policía. Este, ve y esperemos aquí en Pérez Celedón todavía no, verdad, en San José sí, es más increíble que hay que custodiar a la Cruz Roja, que atienden directamente a los pacientes que están con un daño severo. Y hay algunos lugares donde hay que custodiar, incluso a la Cruz Roja, hay que custodiar bomberos donde no se ingresa, pero ya son lugares extremos. En Pérez Celedón todavía, gracias a Dios, no contamos con lugares así. Aunque en varios casos, sin solicitarlo, la fuerza pública se hace presente cuando se atiende algún siniestro. No, 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 totalmente, este, de hecho, por lo general, las emergencias somos acompañados de la fuerza pública. Algunas veces se retiran antitos de que las emergencias se hayan concluido, pero sin embargo, por lo general, están por ahí. Esta institución dejó claro que a pesar de lo sucedido en Pavones, continuarán dando sus servicios en esta zona del Cantón con toda normalidad. ¡Suscríbete al canal!